1, 2, 3, 4 Como el público entero Me estoy a comunicar En la ciudad de Rehoyas Mataron a un militar Pelearon allá entre los cerros Como soldado primero Yaguarroyo es el nombre El nombre que me refiero Siempre le sirvió a las patrias Abacano en el viernes En el lujo de Peralta Como soldado Arranca de tigres Cuando todos los días van a siembra A nadie quería matar Solo destruir la tierra Y que lo iba a pensar Y que lo iba a pensar Y que lo iba a pensar A la suerte de Santiago Que le quebrará la frase Tal vez con su adiós Seguía tirando palazos Dejo a uno el hijo de muerte Y a otro bien hecho pedazos Les avisaron a sus padres Que era lo que les pasaba Dona otra vez contestó Soy hombre y no diga Y que fuera pa'l cuarenta Que el coronel lo llamaba A Santiago lo bajaron Al cuarenta batallón Para poder trasladarlo Lo mandaron en avión Y en un carro Lo mandaron Al pueblo donde nació A Dios todos sus amigos Que hicieron guardia en su casa También adiós al cuarenta Jesús Martínez Peralta Siempre lo has de recordar El soldado que te falta